Hola mariposas, por aquí te tengo la sorpresa de que ya el cocido o sopa de pata de vaca muy rico y nutritivo lleno de colágeno. Ah, ya yo le he echado casi todas las viandas, aquí le voy a estar agregando este papas, no muchas porque la papa y yo en esa, en sopas y cosas así no me gusta tantísimo. Entonces a ella yo le eché papas, auyama, zanahoria, ajo, sofrito checo y que el señor te bendiga. Rico, 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 esto es mi amor. Uy, de ataque, pero el lema de este canal como es, repítelo con la mariposa, soplalo, adiós chicas y chicos también.